Hola, soy Sergio López, rapero flamenco, sevillano. Me llaman artísticamente Hase y este año he tenido la suerte de sacarme una plaza como profesor de educación secundaria. Creo, sinceramente, que en la calle se aprenden ante las matemáticas que el lenguaje. Y lo digo porque cuando uno empieza sin dinero, empieza de cero, luego se obsesiona con sumar y con multiplicar. Mi barrio es un lugar de la periferia sevillana, una zona a la que se llama Los Tres Barrios, Madre de Dios, Las Candelarias, Los Pajaritos. Y es un barrio que en los 80 y en los 90 sufrió muchísimo con la entrada de la heroína. Nosotros en la plazoleta de Alvero jugábamos al fútbol teniendo mucho cuidado de no pisar una jeringuilla. En la infancia, cuando me recogía a casa, después de estar jugando con los amigos, no teníamos porterillo electrónico. Tenía que llamar a mi padre o a mi madre a Silvio o a Voce. Mamá, pa. Y muchas veces con miedo. ¿Por qué? Porque la puerta del pasillo de abajo estaba abierta, entrabas y encontrabas en la oscuridad a un Shabbat joven que, desgraciadamente, estaba consumiendo caballos. Y al final eso pues crea un recuerdo, un recuerdo duro. Todo eso se convertirá en un imaginario, en un caldo de cultivo para mi futura música. Entré ya en la adolescencia, veía como amigos míos no tenían la suerte que yo tenía, una familia unida, un matrimonio, éramos cuatro hermanos. Veía como amigos tenían familias rotas por culpa de la droga, del alcohol, de la delincuencia. Y veía también cómo pronto empezaban a consumir todo tipo de drogas. Y yo aguantaba y me daba miedo. Yo no quiero eso. No quiero eso. 14, 15, 16, 17. Y con 18 años, un fin de año, me envalentono y digo, ¿por qué no? Porque al final te puede la presión del grupo. Todos los que te rodean toman drogas, tú no. Y un día dices, pues lo voy a probar. Cada vez subiendo la dosis, subiendo la frecuencia. Luego a lo mejor era un sábado de feria y al final acaba siendo una rutina de fin de semana. Y ya se convierte casi a diario, ¿no? Y ese problemilla que tuve durante tres años no fue más. Mis padres lo vivieron de un modo silencioso. A mí me hubiera gustado que mi padre o mi madre me dijeran, ¿qué te pasa? Porque yo llegaba ciego, se me notaba en la cara. Había una calma tensa, estábamos cenando en el salón y yo notaba cómo ellos me miraban, no decían nada e incluso se les notaba el vidrio en los ojos, pero no se atrevían a hablar conmigo. Supongo que eran otros tiempos. Estos chavales que os digo, mi entorno pronto empieza a delinquir, se empieza robando una moto, robando un coche. A mí no me atrae el mundo de la delincuencia, pero sin embargo, un día discuto con mi padre y mi madre y como acaban muchas discusiones en las casas de todo el mundo, sí, pues si no está conforme, ahí tiene la puerta. Y yo que me creía que iba a ser el vaquilla, digo, pues voy a coger la puerta y me fui. Un amigo de aquella época vivía en la calle, vivía en un coche abandonado y yo ya me hice el plan, ¿no? Intimido a unos chavales, un reloj, un chaquetón, pasan las horas, duermo en el coche abandonado con este amigo. Se hace de mañana, por la mañana, miro por la manta y veo justo a mi padre con mi hermano pequeño pasar por delante del coche que iba camino al colegio. Digo, qué vergüenza como me vea. Bueno, pues ese acontecimiento fue la primera vez y la única que hice un robo con intimidación, nunca más lo he vuelto a hacer. Hizo que tuviera que ir cada quince días a firmar al juzgado. Era abril, le preguntaba a la persona donde firmaba, ¿se va a celebrar el juicio en mayo? Seguramente no, porque no sé quién está en busca de captura y seguramente no. Hasta que no se encuentre, seguramente no. Me confié y seguramente sí. En mayo se celebró el juicio y yo iba tranquilamente en verano con mi moto y me paró la policía, me pidió el carnet y estaba en busca de captura. Y yo me quedé asustado, digo, ¿en busca de captura por qué? Ah, la comisaría. Es que usted no ha ido a un juicio. Imagina la cara tonto que se me quedó. Bueno, pues del calabozo de la comisaría a la cárcel. Por rebeldía, por no haya un juicio, pues un mes y un día en la cárcel de Sevilla. ¿Qué pasó luego? Pues que cambié radicalmente. Se acabaron los problemas. Digo, ya esto no me pasa más. Ya salí y digo, una y no más santo Tomás. Cambié un poco el círculo de amistades, me enamoré de una muchacha muy competente, empecé en una relación, empecé a hacer deporte, empecé a centrarme en la música. Y en la música, todos aquellos acontecimientos del pasado, el mundo de la droga, las manifestaciones en contra de la droga, que se hicieron muchas en mi barrio. Cuando me pongo a escribir rap porque es lo que me gustaba, pues me salían historias de ese tipo. Historias duras de barrio, historias de los pajaritos, historias de las candelarias, de Madre de Dios. Y como rapero, puro y duro, estaba claro que no tenía futuro. Así que, como tenía mucho roce con muchos gitanos y con muchos payos, flamencos, y me gustaba mucho el flamenco, me sigue gustando, pues un día se me ocurre hacer una canción de rap flamenco, dedicársela, se la dedico a un amigo, a un amigo que estaba preso y que me daba mucha pena que estuviera preso. La familia estaba sufriendo mucho. Entonces hago una canción contando un poco su vida y dándole el consejo para que cambie como cambié yo. Y fue un regalo de Reyes. Estaba en la cárcel de Huelva y fue un regalo de Reyes. Y ahí empezó mi historia en la música, ¿no? Ahí empezó el éxito. Con esta canción que le hago a un amigo, el que hace vida y obra, se la pongo a gente que conoce a este hombre y que me conoce a mí y veo, me dicen, mira, 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 hace, mira, 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 los vellos de punta. Y yo me quedaba flipado. Digo, es verdad, se le están poniendo los vellos de punta en mi cara, ¿no? Digo, que no es broma. Se lo pongo a otro amigo, a otro colega, e igualmente, al que no se le ponía los vellos de punta, se le saltaban las lágrimas. Digo, este es el camino. Yo lo vi claro. Digo, este es mi camino. Digo, esto no es fácil conseguirlo. Que una canción emociona a alguien no es fácil. Bueno, pues, después de eso, me vuelven a salir oportunidades para contar historias de delincuentes, de gente que delinque. Y lo hago. Y tengo más éxito todavía. Tanto éxito que mi maqueta, que vendía por tres euros en mi casa, con mi madre, con mi hermano, que no tenía ni ordenador, que me tenían que ayudar a mis amigos, que tenían torres y grabadoras. Yo compraba los CD vírgenes y ellos me hacían las copias. Y yo firmaba una por una los CD, uno por uno. Y los vendía por tres euros. Y en la segunda maqueta puse mi teléfono y el de dos amigos. Y nos llamaban por teléfono. Hola, sí. Oye, ¿tú eres de la maqueta de Herbola? Sí, yo soy. Mira, escuchá, que yo quiero seis maquetas, pero yo vivo en dos hermanas. No te preocupes. Yo cogía mi Fiat Punto y me iba para allá para dos hermanas con mis seis maquetas. Escuchá, que en la calle se aprenden ante las matemáticas que el lenguaje. Seis por tres, dieciocho. ¿No? Escuchá, que vendí tres mil seiscientas maquetas. Y no tenía ni un pavo. Y me puse más contento. Digo, qué alegría. Claro, tuvo tanto éxito que acabó en el Tom Manta. Entonces, claro, la discográfica dice, uuuh, aquí hay un diamante en bruto. Y uno empieza a negociar sin saber, pero me informo. Hablo con mi amigo Javi, le arrebato, que ya por entonces ya había tenido mucha experiencia en el mundo discográfico. Javi, ¿esto cómo va? Y yo, pues, me dio consejos. Lezó el éxito en la música. Saqué varios discos con multinacionales. He hecho banda sonora, por ejemplo, para la película Yo soy la Juani, de Vigas Luna, para Siete Dirígenes, de Alberto Rodríguez. Y mi entorno ha tenido mucho que ver, ¿no? Era el tiempo en el que estaba de moda el mundo cani. Mi música la escuchaban los cani a tope, ¿no? Era el tiempo del mundo del tuning, ¿no? Que bien aprovechó Vigas Luna en su película. Y claro, fueron ellos mismos, los directores y productores de esas películas, los que fueron a buscarme y a hablar conmigo. Porque querían retratar ese mundo que estaba ebulliendo en los barrios, en las periferias, ¿no? Y de repente, pues había un representante musical que era yo, ¿no? Que contaba las historias de todos esos chavales que tenían esa estética de chándal, de gorritas y de oros y demás, ¿no? Y en ese momento, por esa época, la pareja que tenía en ese entonces me dijo, mira, estaba en una universidad privada, estudiando periodismo. ¿Tú por qué no estudias? ¿Por qué no lo intentas? Digo, vale, pues lo voy a intentar. La prueba de acceso de mayores de 25 años a la universidad. Después de 15 años sin estudiar, me pongo a estudiar. Con 31 años. Vamos a intentarlo. Horas, 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 horas. Fui ahí a un instituto de gente adulta en Camas, en un pueblo de Sevilla, y me estaban preparando las diferentes asignaturas. Y llegó el examen, iba con un compañero de mi barrio, que me lo encontré allí, que vivía en Camas, y también estaba allí. Digo, que me alegro de verte. Los dos sacamos muy buena nota, él sacó más nota que yo, y yo digo, pues voy a estudiar Filología Hispánica. Hice curso por año, me fue bien. Un empollón de 32 años, en primero, rodeado de niños de 18 y de 19. Muchos de ellos dirían, ¿Ese no es el cani de los pajaritos? ¿El de gasolina, sangre y fuego? Claro. Imaginaos, ¿no? Que se pensaban que yo no sabía hacer la O con un canuto. Y allí levantando la mano al primero. ¿Quién tiene los deberes? Y yo preguntando. Preguntas embarazosas. Los catedráticos se quedaban locos. Decían, ¿pero qué me hace esta pregunta? ¿Sabes? Termino la carrera con una muy buena nota media. Hago un máster de investigación porque quería doctorarme. Y saqué tan buena nota en el máster que me dieron un premio extraordinario en la Universidad de Sevilla. El mejor expediente de ese máster. El máster de estudios americanos. Y me dieron la oportunidad en la Universidad de Sevilla de dar un discurso representando a los estudiantes de máster. Y ese día para mí fue muy especial. La verdad, porque no me imaginaba nunca estar rodeado de gente tan brillante, del rectorado, de los vicerectores de mi universidad, en un sitio tan bonito y con un discurso escrito por mí. Fue algo mágico, ¿no? Y por fin, me embarqué en las oposiciones en tiempos difíciles. Y bueno, estudiaba ocho horas diarias dos primeros nueve meses y los seis meses siguientes apuré y estudiaba diez horas diarias. Mi horario era levantarme a las siete, tomarme una cafetera, empezar a las siete y media a estudiar y terminar eso a las ocho de la tarde. Acababa con la cabeza como un bombo y llegó el día del examen. Me la estaba jugando y bueno, como en Disney hubo final feliz. Hubo final feliz, saqué mi plaza, ahora soy docente en un instituto de un pueblo de Sevilla y la verdad es que me siento muy orgulloso de formar parte de esta gran familia de profesores. Estoy aquí para que me preguntéis lo que queráis. Hola, Sergio. He escuchado alguna vez que has dicho que fue tu abuelo quien hizo que pudieras estudiar. Nos puedes contar un poco más sobre esa historia y cómo has influido también en tu familia, en tu vida. Mi abuelo es un gran referente porque los días de Reyes me regalaba cómics me regalaba libros para leer. Ahí empecé a leer con Asterix y Obelix, con los cuentos de Disney, el Capitán Trueno y gracias a mi abuelo creo que se me despertó el amor por la lectura y su carácter fuerte y decidido también es una referencia positiva. Un espejo en el que en el que yo me miro. Mi abuelo fue el responsable de que estudiara en el Jorge Juan y Antonio Duyoa que es un colegio que no estaba justo en la zona de tres barrios sino en un barrio cercano que estaría a 400, 500 metros aproximadamente. Él conocía al director y le dijo Don José hazme el favor a ver de qué manera era un colegio público o sea que no había que pedir favores porque estaba en la zona y se podía conseguir. Veráme el favor que este niño entre aquí porque va a ser mejor para él, seguro. y entré en ese colegio, un colegio con un buen nivel, con poco aceptismo, en el que se estudiaba inglés y francés de manera obligatoria. si yo tengo que buscar dos fortalezas en mi vida son el haber estudiado en ese colegio y mi familia, la unión familiar, el cariño, el amor, los valores y el acierto gracias a mi abuelo de acabar estudiando en ese colegio. Era un estudiante modélico, sacaba notable y sobresaliente pero en la EGB sexto, séptimo y octavo debido a las circunstancias, al entorno, a las dificultades, a las carencias empecé a vaguear, a estudiar menos, empecé a catear exámenes. Claro, los profesores dirían aquí tiene que haber un problema porque este muchacho siempre sacamos buenas notas. Ahí fue cuando sentí lo que ahora llaman bullying y antes le podríamos llamar la crueldad de los chavales. Yo vestía con ropa de segunda mano que me daban mis primas, algún primo, alguna ropa que podía comprar nuestros padres, la ropa que podía comprarnos en la mayoría de los casos era ropa del mercadillo. Como yo iba a un colegio que no era exactamente de mi zona sino de una zona colindante, había un nivel socioeconómico algo más alto y yo iba pues con mi ropilla que podía tener y que podía calzar y ahí sentía ya a esos chavales riéndose de mí con la ropa del mercadillo, con la ropa vieja, con las zapatillas rotas o por un descuido después de jugar toda la tarde a fútbol en el albero que mi madre no se diera cuenta porque estaba trabajando y no me bañara, no me duchara y tuviera las piernas sucias de jugar fútbol en la plazoleta y los chavales aunque jóvenes son crueles, fuimos crueles. Hola Sergio, te quería preguntar por una frase que dices que es que el chico con suerte puede salir del barrio pero el barrio siempre permanecerá dentro del chico y te quería preguntar por qué esa frase es importante para ti o por qué te sientes identificado con ella. La frase el niño con suerte puede salir del barrio pero el barrio permanecerá por siempre en el niño es muy representativa para todo aquel que tenga un origen humilde se haya criado en un barrio como en mi caso y es que por mucho que uno medre por mucho que uno avance y mejore su situación socioeconómica sociocultural siempre le queda esa esencia de barrio que se percibe el que no es de barrio lo ve a legua y a los que somos de barrio no nos importa a los jóvenes que están ahora en la ESO en bachillerato que tienen las mismas dificultades o un entorno parecido al mío les diría que que nunca es tarde para estudiar que nunca es tarde para formarse no es tarde que la sociedad nos obliga a respetar unas pautas y que no siempre es necesario seguir esas pautas que la vida te va llevando por diferentes derroteros y nunca es tarde para formarse nunca es tarde para estudiar por ejemplo y yo le diría que que tengan paciencia y sobre todo que indaguen que reflexionen sobre cuál es su talento especial con el que destacan y que desarrollen aún más ese talento porque probablemente si ese talento les produce pasión e ilusión van a ser trabajadores felices y a los padres de esos alumnos que por el mero hecho de que vivan en la periferia en un barrio pobre en un sitio difícil crean que sus hijos van a fracasar les tengo que decir que deben apoyarla que deben fomentar la curiosidad que deben avivar la llama del conocimiento que deben convencer a sus hijos de que pueden conseguir lo que se propongan que no hay reto grande sino personas pequeñas Hola Sergio he escuchado en alguna de tus frases que dices que el destino no se impone sino que se elige ¿podrías hablarnos un poco sobre esta filosofía de vida? El destino no se impone sino que se elige hay una canción en la que ilustro esa idea que se llama yo pude tú puedes y es que creo sinceramente creo que sean cuáles sean tus circunstancias si tú quieres conseguir algo tarde o temprano vas a conseguirlo ahora bien cuidado cuidado con lo que nos proponemos cuidado con lo que nos proponemos yo me propuse vivir de la música y lo conseguí yo me propuse ser profesor y lo conseguí y tiene que ver mucho con la actitud el que aguanta el que resiste lo consigue pero para conseguir un objetivo primero hay que encontrar la esencia que vaya a llevarte al sitio donde tú quieres llegar ¿no? o sea me explico lo que lo que quiero decir es ¿en qué destaca? piénsalo tú y tu círculo ¿eres el más rápido? ¿se te da bien arreglar un motor de una moto? ¿eres buena peluquera? ¿de siempre? ¿se te ha dado bien coger la tijera? ¿tienes buena memoria? ¿se te dan bien las cuentas? entonces yo creo que es muy importante encontrar el qué luego buscar el cómo desarrollar el talento y luchar a muerte día tras día contra viento y marea hasta conseguirlo no va a ser fácil no va a ser pronto pero seguramente se consiga algunos de los temas que te preocupan escribes y das charlas en los colegios es cómo evitar la violencia entre los jóvenes Sergio ¿qué mensaje y qué valores les quieres transmitir con esto? en muchas de mis canciones charlas congresos trato el tema de la violencia la violencia en el centro educativo está presente está la víctima el verdugo están los testigos que son verdugos pasivos yo he vivido en los dos lados yo he vivido la humillación y la burla y llegó un momento en el que me rebelé en el que dije hasta aquí se acabó no puedo más la violencia genera violencia pero es muy fácil pasar de un lado a otro o sea quiero decir que el que hoy es acosado quizás esté generando dentro de sí una gran rabia y frustración y cualquier día boom explota la violencia nunca es positiva nunca es buena y una vez que uno está en la etapa adulta sabe reflexionar sabe respirar hondo contar hasta 10 y decir no merece la pena pero cuando eres adolescente es complicado muchos cambios fisiológicos hormonales emocionales se está conformando un carácter y no es fácil gestionarlo la violencia en la pareja la violencia en el amor de la juventud está presente con el simple hecho de que un chaval o una chavala quiera controlar el móvil del otro eso está al orden del día o sea tú me tienes que dejar ver lo que hablas por Whatsapp y por Instagram y por TikTok porque si no no me quieren es como ¿no? y eso es solo el principio y es que yo creo que el machismo está aumentando de una manera exponencial las circunstancias sociales lo están propiciando y yo por ejemplo en el instituto veo actitudes machistas duras y sí los jóvenes de hoy el machismo está creciendo mucho en la edad adolescente ¿no? y es preocupante es preocupante hola Sergio me llamo Rebeca has estudiado filología y quería saber si utilizabas el rap para preparar el contenido de tus clases mi experiencia como músico me está valiendo como herramienta en el aula en ocasiones he utilizado alguna canción de algún rapero español o latinoamericano es más vamos a trabajar con una canción la violencia de género una canción que escribí en el precio de la fama que se llama rompe tu silencio entonces estoy aprovechando esa popularidad esa fama para intentar inculcar buenos valores a los alumnos es más doné cinco libros del último libro que publicamos los doné ahí a la biblioteca y los chavales que suelen ser expulsados pues el director los tiene ahí en su despacho y van y les dice escúchame sí vale está expulsado siéntate ahí y ponte a leer aunque sea el libro de Sergio ah vale claro que sí maestro y me los encontré de sorpresa hace tres o cuatro días leyendo mi libro en dirección y la música para mí es muy importante los jóvenes escuchan música urbana muchos de ellos escuchan mucha música urbana y yo soy un referente de ella y por tanto tengo que aprovecharlo podemos trabajar la lengua y la literatura a través de la música que creo que es mucho más entretenido mucho más atractivo que hacerlo solo a la antigua usanza ¿no? en alguna ocasión por ejemplo trabajé la polisemia a través de dos canciones galopa y heroína y sí que por ejemplo me marqué una a capela y quién sabe lo mismo algún día enseño sintaxis con un rapeo hola Sergio soy estrella yo tengo un hijo adolescente tú también eres padre y qué consejo querrías darle para cuando él sea mayor yo le diría a un adolescente yo le diría a mi hijo cuando lo sea primero en todo ese camino desde los dos años hasta los catorce hasta que vaya entrando en la pubertad me gustaría ir intentando ayudarle en el camino de la personalidad él tiene ya su su carácter y su forma eso viene de casa pero intenta ayudarle a a a encontrar un camino ¿no? yo creo que que debo ser un guía la madre y yo deberíamos ser guía de nuestro hijo guiarle por un buen sendero lo más iluminado posible lo que quiero es que sea buena persona eso lo tengo claro y ojalá tenga determinación me encantaría inculcarle valores como la seriedad la puntualidad la determinación la lealtad el amor a los suyos el respeto como dice mi amigo Dani lo que yo quiero es que sea buena gente si en algún momento yo encuentro a mi hijo enviagado por algún tipo de droga yo quiero haber conseguido antes tener un una buena conversación desde pequeño con él que hablemos que hablemos continuamente de todo ojalá lo consiga hay veces claro habrá muchas cosas que no me cuente porque sabe que si me las cuentan me voy a enfadar me gustaría hablar cara a cara mirarle a los ojos y decirle ¿por qué lo haces? ¿qué te lleva a hacerlo? ¿sabes cuáles son las consecuencias? me gustaría que tuviera sentido crítico y fuera capaz de reflexionar y de responderme a esas preguntas hola Sergio soy Adrián y bueno estoy estudiando magisterio para ser profesor como tú y bueno me gustaría que compartieras con nosotros algunos versos sobre esto que estamos hablando de educación superación ¿te animas? pues Adrián lo primero mucho ánimo con paciencia y con esfuerzo vas a terminar siendo docente seguro mucho ánimo y sigue ilusionado con eso pues sí me animaría que no hace mucho publicamos un libro que se llama El niño que salió del barrio y creo que estaría bien que pudiéramos cerrar este momento este diálogo a muchas bandas con el texto de la contraportada del libro dice la poesía la poesía callejera solo puede ser escrita por un poeta de la esperanza el marginado persigue la fuerza que le impulse a salir de su situación el desarraigado busca una idea a la que agarrarse para no caer en el abismo el desheredado anhela un hogar en el que sentirse amado todos ellos soy yo muchas gracias aplausos 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 Gracias.